TECNOLOGÍA WEB DE PRINCIPIENTES PARA PRINCIPIENTES Bien, lo que vamos a ver a continuación es el webpack número 2 Y se llama presencia digital Esto lo pueden ver en el sitio web juanitovenenoestudio.com En donde van a ver ahí los paquetes y todo lo nuevo que tenemos Presencia digital Es quitar y sumar canales nada más en estos paquetes que estamos viendo Igual trae la misma En el momento en el que estoy grabando ahorita todavía no grabo los audios Para cada paquete Pero finalmente es el mismo Se puede decir La misma intuición Bueno, aquí El mismo objetivo El mismo móvil Se puede decir Aquí por ejemplo podemos ver La aplicación Respectiva a esta Ese mismo modelo que utilicé para Para la La aplicación de Garnachap Únicamente aquí con sus Datos de ustedes Con lo que se va llenando Este es un Desarrollo con 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 react En la En el webpack número 1 Es nada más el sitio Es la 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 Ay perdón La tarjeta Es este HTML, CSS y JavaScript Aquí este se trata de tener una presencia digital Es la combinación de Son un sitio web Una Single web app Como la puede navegar Ahí dándole click en el Single web app Que son cuatro secciones Porque Tiene Un costo más Alto Por el hecho de que Son tecnologías Diferentes Son Aquí ya estamos utilizando Una Un framework Estamos utilizando ya Un desarrollo más Más complejo Se puede decir Más complejo Más completo Y Con Escalabilidad Más Pues sí Con más presencia Con tecnologías Mucho más recientes Se puede decir Aunque se utilizan Los mismos conceptos Que HTML, CSS y JavaScript Son cuatro secciones En Vertical Es Una Dos Tres Cuatro Es React, GGS y Tailwind Incluye Incluye Link de Whatsapp Integración de Redes Sociales En Modo Profesional Taller Intervisión A la Transformación Este es un Taller Del que Les estaba Hablando Que dura Que dura No sé Depende De cuántas Personas Sean De los Que Contraten Esto Pero Esto es Digo También se puede Contratar Por separado Simplemente Nada más Lo estoy Complementando Para que Tengan Una Visión De Lo que Es Tener Este Este Integración De Este Paquete Este Paquete Es ideal Para Empresas O Negocios Que Quieren Cambiar El look O Implementar Nuevas Tecnologías De Una Forma Bajo Perfil Simplemente Sorprender A Tu Nuevo Testuario Finalmente Queremos Que Nos Visiten Queremos Que Funcione Esto Es Nuestra Les Comento Nuestro Sito Web Es Nuestra Carta De Presentación De Ahí Se Deriva De Ahí Es Una Vertiente Es La Puerta Para Que Les Abras Para Que Lleguen Y Entren Y Tú Salgas Y Entres Por Ya Sea Por Redes Sociales Por Medio Del Blog Por Medio De Tarjeta Digital Pero Con 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 Saber Lo Que Estás Haciendo Saber Lo Que Vas A Implementar Dentro De De Este Nuevo Si Quiero Pero No Creerme Que Por Eso Integré Este Taller De Introducción Que Consta De Una Breve Introducción De Lo Que Es La Imagen Corporativa De Los Principios Básicos De Estos Enfocados Al Cliente De Cubrir Esas Necesidades Básicas De Los Clientes Las Herramientas Que Puedes Estar Usando Y Integrarlas A Tus Redes Sociales En El Plan Capacitación Constante De Una Persona Y Ese Ciclo Que Es Implementar Renovar Y Otra Vez Volver A Implementar Este También El Hosting Por Un Año El Dominio Por Un Año Seguro Por Un Año Y Más Profesional Por Un Año Este Es El Costo 8200 Pesos Y Aquí Puedes Escuchar Otra Vez En Lo Que Escuchamos En El Bueno Vamos a Ponerlo Lo Escuchamos Y Me Cayo Bien Pues Ese Es El El Punto De Este Paquete Digo Es Este Implementar Un 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 Canal Con Tus Redes Sociales Y Empezar Esa Transformación Digital Créanme Que Esto Ya no Va a Parar Estos Ya son Los Básicos Desde Hace 15 Años Desde Que Inició Internet Lógicamente Se han Modificado Se Están Implementando Con Nuevas Tecnologías Se Están Modernizando Tanto El Desarrollo La Construcción Detrás De La Pantalla Es Totalmente Diferente A Como Cuando Yo Empecé A A Desarrollar A Programar Todo Esto No Es Yo No Son Muchos Años Digo Yo Desde 2015 16 Más O Menos No Tengo Mucho Tiempo Y Aparte No He Sido Muy Constante Apenas Ahorita A partir De Pandemia Fue Un Poco Más Constante Pero Ha Cambiado Mucho La Tan Sencillo Entre Comillas Como Se Puede Ver Que Nada Más Es Es Corriar Y Apertar Botones La Parte De Atrás Es Algo Que Implica Conocimiento Implica Tener Un Poco De Experiencia Con Respecto A Todo Esto Y Bueno Este Es El Segundo Webpack Y El Segundo Paquete Para Inicio De La Transformación De Acuerdo A Lo Que Se Te Acomode A Tus Necesidades Lógicamente Se Puedes Modificar Esto Simplemente Nada Más Son Propuestas De Parte Con La Experiencia Que Tengo Con Respecto A Inicio Puedes Ser Muy Básicas Para Que Te Empiezas A Relacionar Con Todo Esto De La Tecnología Y Bueno Vámonos Al Siguiente Punto Que Era El Siguiente Punto Que Vamos A Ver Es La Automatización Así Es De Que No Se Vaya Se Va A Poner Bueno Ahora Nos Vemos Tecnología Web De Principiantes Para Principiantes Maratón Webpack 2024 Disrupt Yourself Or Not Mom No ¿Dónde Ves Puedes Que Voz Puedes Gracias.